¡Suscríbete al canal! 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 ¿Solo con una? Bueno, a ver, vamos a ver, ¿cómo? Evil Agus Gamer, no puede ser No puede ser, ¿cómo llegaste hasta aquí? Bueno, no te salvarás del siguiente reto No, tío A ver, bueno, pues vamos a dejar el libro Caer y llegamos Comenzar, vale Esto me suena a Mínimo Wither, mínimo Wither Espero que sea solo uno A ver, veamos, pulsa cuando lo hayas matado No lo voy a pulsar todavía, yo creo que podría pulsarlo Incluso, aunque debería haber puesto aquí Algo que evite que yo pudiera pulsarlo antes de que Le diera este otro botón, pero bueno A ver, ¿qué vamos a poner? A ver, venga, esto vamos a colocarlo Por aquí, total, ¿qué más da, no? Así nos lo quitamos Oh, justo Y bola de slimes, para que quiero La bola de slime, vamos a dejarla por aquí Bueno, le damos, vamos a comernos la manzana Y le damos Oh, hay más Venga, dale, dale, dale Vale, sabía que era un Wither Sabía que era un Wither, ha terminado con Un summon de un Wither otra vez Vamos a ver qué haces, dice Oh, venga, 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 venga Dale, dale, dale No me vas a matar, no me vas a matar Tengo todos los corazones al máximo La manzana dorada Me ayuda, me ayuda un montón la manzana dorada, eh A ver Dale, 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 dale Dale el Wither, dale el Wither, dale el Wither Dale el Wither, dale el Wither, dale el Wither Dale el Wither, dale el Wither, dale el Wither, sí Sí, Wither muerto Tengo la estrella Y vamos a darle aquí a este botón Espérate, espérate, antes de nada Vamos a esperar a que se nos quite el efecto de Wither Ya está, ya se me ha quitado Venga, vamos a ir Eh, vale Fin, sí Espérate, voy a matar a este slime Que no me... No me joda Y... Bien, lo hemos terminado Aquí que pone Vale, tenemos mucha dinamita Para terminar el mapa como lo merece, ¿no? Y... Final Evil August Gamer Bueno, Manu, me rindo Pero en otra ocasión nos veremos la cara Eso está guay Ha estado bastante guay, la verdad Ha estado bastante bien Gracias Perdida por tus 2000 subs Oye, muchísimas gracias Aunque ya tengo 2100, eh Eh, eh, eh Manu, sigue así y logrará ser el mejor Igual para mí Ya lo eres Nos vemos Brrrr Ja, ja, ja Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Ahí me ha encantado el mapa Por cierto, me voy a venir por aquí Para que no me vayan persiguiendo los slimes A ver si... Aquí no creo que suba ninguno, ¿no? A ver, de aquí a aquí Y de aquí 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 no me va a coger ninguno Bueno chicos, espero que os haya gustado este mapa A mí me ha encantado, la verdad Porque he estado bastante personalizado Y, eh, bueno Que han sido poquitas pruebas Y bastante fáciles Ponerme un poquito más de troleadas Para la próxima Pues, eh, bueno La verdad es que me ha gustado Me ha gustado un montonazo Así que os dejo el mapa en la descripción del vídeo Si queréis también descargaroslo Y nos vemos en el siguiente ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!